Estamos de vuelta en No se diga más a través de Rumba 98.5. Como les habíamos anunciado, ya tenemos a través de la línea telefónica al ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte. Ministro, muy buenas tardes. Karina y Alex le saludan. Muy buenas tardes, Alex. Muy buenas tardes. Un abrazo, Karina. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo están las cosas en el sector, ministro? Estamos todos pendientes a la expectativa de lo que nos va a contar. Bueno, no, muy bien. Estamos trabajando todavía, como te digo, trabajando, revisando y con muy buenas expectativas tenemos un servicio eléctrico ya estabilizado y estamos trabajando para continuar con esa estabilidad. Efectivamente, el decir que el sistema ya está estabilizado significa que ya está en condiciones normales, distinta a la de los apagones de los últimos días. Sí, sí, ciertamente. Es decir, nosotros hemos vuelto a la normalidad y todavía tenemos algunas fragilidades en términos de que la oferta supera la demanda actualmente, pero quisiéramos que fuera con una mayor proporción. Y por eso se está coordinando la entrada en los próximos días de nuevas unidades que están en mantenimiento, reparación, etcétera, y que se espera comiencen a inyectar energía en el transcurso del fin de semana. Y de esa manera, pues sí, ya el fin de semana estaríamos funcionando con un margen de reserva más o menos suficiente para poder seguir hacia adelante las actividades de manera normal. En realidad, yo decía en estos días a alguien, digo, bueno, vamos a regresar pronto a la normalidad. Aquella normalidad que fue muy notable a lo largo de los casi dos años que tenemos en el gobierno, en donde estábamos abasteciendo el 99, 98% de la demanda de la ciudadanía de energía. Y fue precisamente como los ciudadanos se acomodaron, como debe ser, a vivir de día y de noche con un servicio eléctrico estable. Ese hecho hizo que cuando el servicio se interrumpió por asunto de plantas eléctricas que se dañaron o que están en mantenimiento, entonces en dos o tres días de apagones la gente pues con toda razón se molesta y reclama, porque ya se había acostumbrado a la provisión suficiente de necesidad a lo largo de este periodo que hemos estado en el gobierno abasteciendo el 98 y el 99% de energía. Esa es nuestra aspiración y nuestro compromiso. Lo estamos haciendo en el día de hoy. El jueves pasado, en la rueda de prensa, dijimos que la tarde de ese mismo día se comenzaba, se comenzaría a desaparecer, a resolver el tema del déficit. Y en efecto, el jueves de la noche ya no hubo déficit. El viernes, el sábado y el domingo, y el lunes lo que hubo fue una reserva o un exceso de oferta, lo que significa que hemos vuelto en los últimos días a la normalización del servicio eléctrico en el país. Ministro, a propósito de la entrada de estas generadoras al final de mes, este es el plan a corto plazo, pero a largo plazo, ¿cuáles son los planes que están sobre la mesa? Sí, es bueno que lo señalen. Nosotros, lo primero, si me permite, Carina, es decir, que esa estabilización la logramos rápido porque nosotros, las autoridades y funcionarios del sector eléctrico, nos pusimos en contacto con empresas que tienen plantas eléctricas mayores, como es el caso de la Barricol, que tienen una planta eléctrica de 220 megavatios precisamente para su producción y ellos decidieron, en una colaboración, pues sencillamente derivar casi 110, más de 100 megavatios hacia el sistema a los fines de ayudar a abastecer la demanda de la gente. La Falcon Breeze, que no tiene planta así como la Barric, pero sí consume una gran cantidad de energía, más de 100 megavatios del sistema, hizo un movimiento y redujo sustancialmente su consumo para liberar al sistema interconectado entre 80 y 100 megavatios. Y también hubo otras plantas que hicieron su colaboración. Ahora bien, las plantas de los Minas 5 y los Minas 7, que están fuera de funcionamiento y que se esperan entre en este fin de semana, la planta de Estella del Mar 3, que está trabajando a mitad de capacidad y tiene previsto iniciar este fin de semana, completar su oferta, Punta Catalina, que también tiene previsto entrar este fin de semana, esas son las cosas que nos hacen esperar, que nos indican que a partir de la próxima semana tendremos un sistema eléctrico en full capacidad para abastecer la demanda. Ahora, a mediano y largo plazo, Karina, nosotros tenemos lo siguiente. Primero, lanzamos el año pasado, precisamente previendo ese crecimiento vertiginoso de la demanda de energía, fruto de la recuperación económica post-pandemia. Nosotros, a final del año pasado, lanzamos una licitación de emergencia de 400 megavatios, que fue ya adjudicada el pasado mes de marzo, o sea, hace menos de dos meses. Esos 400 megavatios van a ser instalados por dos empresas diferentes y la instalación comienza en el mes de junio y según los pliegos de condiciones de esa licitación, la instalación y por consiguiente la inyección al sistema de energía debe hacerse antes del mes de octubre. El propósito de esos 400 megavatios adicionales licitados de urgencia a final del año pasado fue tratar de conseguir suficiente oferta para cruzar el caluroso verano de la República Dominicana con suficiente capacidad. A mediano plazo, entonces para eso lanzamos a principios de este año una licitación de 809 megavatios que sería instalado en varias plantas en diferentes puntos del país y que ya la licitación debe culminar el proceso de adjudicación en el mes de septiembre de este año. Lo que quiere decir que también entraría, antes de que finalice el año, en fase de construcción. Y habíamos lanzado, precisamente previendo la situación del país, habíamos lanzado a los pocos meses de llegar al gobierno, lanzamos una licitación a principios de 2021 para la construcción de dos centrales de 400 megavatios cada una en la bahía de Manzanillo, incluyendo una terminal de gas. Esa licitación ya culminó y precisamente el pasado jueves de la mañana se hizo la adjudicación. Repito, 800 megavatios en Manzanillo con una terminal de gas. Licitación que se desarrolló y planta o central que construirá el sector privado, los consorcios que ganaron, fueron dos consorcios que ganaron esa licitación, una de 400 megavatios y la otra de 400 más la planta de gas. Y ellos harán las inversiones a su entero costo y compromiso financiero, sin que el gobierno dominicano tenga que hacer la inversión de un solo centavo. Licitación que se dio sin ningún tipo de trastorno ni de escándalo. Y que venderá la energía que produzca, de acuerdo a los términos de referencia, la venderá a un precio inferior a como lo vende actualmente Punta Catalina. Ese es un proceso histórico, porque estamos construyendo dos grandes centrales eléctricas en la gran región del Cibao, que no hay generación. Estamos construyendo la segunda terminal de gas que habrá en el país, porque la única que existe ahora mismo es una en bloca chica, y en función del crecimiento del gas natural como combustible fundamental de generación en el país, no es correcto que sigamos dependiendo de una sola terminal que descarga y abastece gas a las plantas eléctricas. Es necesario tener otra. Entonces eso tendrá un gran impacto en el desarrollo de toda la región norte del país, y sumará, junto con la de 400 más la 800 de medios términos, tendremos 2.000 megavatios que estarán instalados en República Dominicana de aquí de 2022 a 2025, 2026, y que eso significará que ya más nunca los dominicanos tendremos sobresalto si una planta sale a mantenimiento o sale por algún tipo de avería, situaciones que son normales en todo el sistema eléctrico del mundo, porque los 2.000 megavatios, según la planificación que hicimos, será suficiente para abastecer la demanda pico de la sociedad, y al mismo tiempo para tener en reserva un mínimo de 400 megavatios en reserva fría para cualquier circunstancia que se produzca en el futuro. De manera que lo que está haciendo el gobierno, y lo digo con toda sinceridad y con orgullo, en materia eléctrica en República Dominicana es historia, son de esas cosas que se siembran ahora y se cosechan entre dos o tres años con mucha satisfacción. Ministro, estamos conversando con el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte. Ministro, vamos a meterle el elemento político a la conversación, y es porque resulta que... Tú sabes que no ser político, tú sabes que no ser político, lo sabes. No, bueno, está bien, está bien. Ministro, yo creo que usted es más político que ingeniero, y ya eso es decir mucho. Ministro, escúcheme algo. El señor Jaime Aristi Escuder, el anterior gerente general de Punta Catalina, se ha convertido en el principal crítico de las operaciones de Punta Catalina desde el día 16 de agosto del 2020, es decir, cuando hubo el cambio de gobierno. Él escribía un artículo hace algunas horas donde asegura que lo que ha estado ocurriendo es en parte improvisación, ha dicho en otras ocasiones que es que en Punta Catalina sacaron por razones políticas a los técnicos que sabían operar la planta y que sabían operar quienes trabajaban de su mano. ¿Qué nos puede decir usted, o qué puede formular usted ante estos señalamientos de Jaime Aristi Escuder? Mira, lo primero es que ese señor lo que quiere es distraer la atención del gobierno y los funcionarios del gobierno que estamos haciendo el trabajo que ellos debieron hacer. Quieren distraernos en discusiones que no vienen a caso. Porque lo que viene a caso al día de hoy es que ese déficit de generación se produce porque quienes debieron hacer las instalaciones previsoras en atención al crecimiento anual de la demanda no la hicieron. Construyeron una sola central petrolética en un proceso súper traumático y duraron seis años en esa construcción. Y cuando vinieron a terminarla, del 2014 al 2020, la demanda de energía en República Dominicana había subido en 680 megavatios. Es decir, el retraso en la construcción hizo que el crecimiento de la demanda se comiera, literalmente hablando, la energía que iba a entregar Punta Catalina. Pero nosotros no vamos a distraernos en discusiones con ese señor que ni entiende del tema ni tiene responsabilidad con los intereses nacionales y que él tendrá la oportunidad de desarrollar esas discusiones más adelante. Pero hoy día no nos interesa esa discusión y no voy a hacer arbitrar la atención para entrar en esos detalles. Muy bien, ministro. Ministro, nada, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido nuestra invitación. Sabemos que se salió de una reunión importante para atendernos. En todo caso, muchísimas gracias por actualizarnos en la situación del sector eléctrico al día de hoy. Muchas gracias, Alex. Y yo espero que me sigas invitando, que voy a seguir. Lo esperamos por acá, ministro, para la próxima. Y un abrazo, Karina. Un abrazo. Hasta luego, ministro. Ha sido el ministro de Energía y Minas. ¿Por qué me cuesta tanto decir Minas? Ministro de Energía y Minas. Ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, quien, y lo voy a decir muy, muy, muy honestamente, una de las personas que más sabe de energía en este país.